Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica Bienvenido a este análisis gramatical de Mateo 4.3 Una interesante aventura, quédese con nosotros y experimente esta linda experiencia de traducir el texto de nuestro Señor Jesucristo el texto del Evangelio Antes de iniciar, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor Tengo varias páginas en internet Una de ellas es casa de oración danielflores.es.tl Estas páginas resumen todos los videos que he grabado en Youtube y los tienen de manera ordenada Otra página es casa de oración danielflores.over-blog.es Con solo escribir mi nombre en Google a usted le aparecen todas las páginas que tiene su servidor y puede ingresar a una de ellas o en todos los videos aparece en la parte de información del video Aparecen los enlaces para estas páginas Por favor visítelas, conozco, viene una cantidad de información importante para que usted sea bendecido a través de ella También lo invito para que se inscriba en el diccionario Un diccionario hecho para usted Un diccionario hecho para traducir el Nuevo Testamento griego coineal español de una manera sencilla, no es pesado Se puede utilizar en el celular o se puede utilizar en la computadora, en la tablet, etc. Yo lo insto para que usted utilice este diccionario que es más que un diccionario porque tiene todas las palabras del Nuevo Testamento Tiene un análisis gramatical de todas las palabras del Nuevo Testamento y tiene la concordancia de esa palabra en el Nuevo Testamento Yo lo invito, los primeros 7 días o los primeros días son gratuitos para que usted lo conozca, lo vea, lo analice y vea que es importante y después por un módico precio usted se puede inscribir y de esa manera podemos bendecir esta página y hacer que vaya creciendo y sea cada día más grande Que el Señor me lo bendiga en esta decisión Vamos también a invitarlo para que usted ingrese a Casa de Oración Daniel Flores en el Facebook y que le dé seguir a la página de Facebook para que de esa manera estemos más en comunicación Bueno, vamos a entrar al versículo de esta oportunidad Mateo 4.3 Mateo 4.3 El versículo que hoy vamos a comentar es también Arrimando el tentando Dijo para él Si hijo eres de Dios Di para que las piedras estas panes se acontecieran Y aquí hay varios tópicos interesantes Porque estando Jesús en el desierto en oración El primero que quiere echar a perder nuestro ministerio Es el diablo Aquí le llaman el tentando Es decir al diablo En el contexto se sabe que es el diablo Se acerca al diablo El tentando El satanás Y lo primero que le dice es Si hijo eres de Dios Si realmente eres hijo de Dios La palabra hijo de Dios En el evangelio No solo significa como para nosotros Yo a veces digo yo soy hijo de Dios Somos hijos de Dios por el bautismo O somos hijos de Dios por haber creído en Cristo No es ese el sentido que le dan a la palabra hijo de Dios Cuando se habla de que Jesús es hijo de Dios Y Juan es uno de los que más enfatiza en esto Es que él es el primogénito El único hijo de Dios El único hijo de Dios En un sentido muy diferente al sentido que tenemos nosotros Porque Jesús se hace llamar el hijo de Dios Y llama padre a Dios Participa de la misma naturaleza divina que Dios padre Eso lo vamos a ir viendo cuando aparezcan los versículos Por eso hay que estar atento Y vamos a ir viendo como Jesús participa de la divinidad del padre Es tan Dios como el padre Alguien dice Sí pero es que eres un poquito menos Dios Bueno yo no sé en qué se fundamenta Pero en el nuevo testamento En el evangelio Que es muy diferente al antiguo testamento Son dos cosas diferentes El nuevo testamento trae una visión Una visión de Jesucristo Del Mesías Del Salvador Muy diferente a la que en el antiguo testamento había ¿Por qué? Porque la revelación viene en el nuevo testamento En el antiguo testamento todavía había un velo Que cubría y no permitía ver realmente La realidad del nuevo Entonces hijo de Dios En el nuevo testamento Es ser divino Es ser Dios Por eso cuando Jesús decía Yo soy hijo de Dios O llamaba padre a Dios Los judíos querían apedrearlo Porque se hacía igual a Dios ¿Entiendes? En ese contexto es que se usa la expresión Luego la iglesia La palabra hijo de Dios La aplica para todos nosotros ¿Verdad? Porque somos Somos hermanos de Jesucristo Pero ya en No en el sentido de que somos divinos ¿Verdad? Ya en otro sentido Eso para entenderlo Di Si eres hijo de Dios Es decir Si tienes naturaleza divina Si eres como Dios Padre Haz que estas piedras se conviertan en pan Y rompes el ayuno Entonces así de sencillo Es decir El ser hijo de Dios Es ser como Dios Tú tienes el poder De convertir Piedras en pan Porque Esas son las características De un Dios Vea que El mismo contexto Nos está diciendo Que hijo de Dios Implica Tener El poder Que tiene Dios ¿Verdad? Y también El objetivo demoníaco De suspender el ayuno El objetivo demoníaco Bien Esta es la expresión Que vamos a comentar En esta oportunidad Vamos a la gramática Vamos a analizar Palabra por palabra Todo lo que nos trae Este hermoso versículo El versículo comienza con Con una conjunción Coordinada copulativa Que 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 vamos a traducir Como también También Y luego viene Procelsón Procelsón Lo ponemos En el diccionario Lo buscamos En el diccionario Hacemos un cuadro Para poder analizar Palabra por palabra Esto es Para hacer el análisis De El versículo Entonces buscamos Vamos a poner un ejemplo ¿Verdad? Vamos a poner un ejemplo Borramos lo que hay Y ponemos Vamos a ver Borramos de nuevo Porque no me lo borró Pro Se Procelsón Y aquí aparece la palabra Y dice que Procelsón Viene de Procerjome Procerjome Viene de Procerjome Es un participio Auristoactivo Masculino singular Nominativo Se traduce Como Arrimar El infinitivo Es arrimar Y esto se traduciría Arrimandum Y esta es toda la concordancia Donde aparece Esta forma Aparece en bastantes lugares Mateo, Marcos, Lucas Y hechos Teniendo esa información Entonces la anotamos En el cuadro Nos dice que es un participio Nos dice que viene De Procerjome Procerjome Que significa Arrimar Entonces Y que es un auristoactivo Masculino singular Nominativo Que nos interesa Que es auristoactivo Esta es la parte Que nos interesa Porque yo tengo que buscar El paradigma Auristoactivo De Procerjome Es decir Como participio El auristoactivo De Procerjome El auristo Activo De Procerjome Aquí está Y aquí lo tengo Que significa Arrimar ¿Cómo se traduce El auristoactivo De Procerjome? Arrimando Entonces tenemos Que la palabra Procel Procelzón La voy a encontrar En el masculino Singular Nominativo Masculino Singular Nominativo Aquí la voy a encontrar Y aquí está Procelzón ¿Verdad? Procelzón Que comienza En Mateo 4.3 La primera vez Se traduce Como Arrimando También Arrimando Acercando Y pasamos A la otra Página Dice O Piratson O Piratson O Piratson Piratson Lo busco En el diccionario ¿Verdad? Piratson Me dice Que es Otro participio Que viene De Piratson Que es Un presente Activo Masculino Lo que me interesa Es que es Un presente Activo Para buscar El paradigma Presente Activo Del participio Piratson Y aquí está El presente Activo De El participio Piratson Del verbo Piratson ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Esto Se traduce Como Tentando Porque Viene De Tentar Entonces Dice Que aparece En el Masculino Singular Nominativo Masculino Singular Nominativo Es este Piratson 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 Y viene Con el Artículo El Piratson El Tentando Entonces Se traduce Como El Tentando ¿Verdad? El Tentando Pasamos La página Y dice Ipen Ipen Lo pongo En el Cuadro Para analizarlo Buscarlo En el Diccionario Me dice Que es Un verbo Que viene Del ego Que es Un auristo Indicativo Activo Me interesa El tercero Que es La voz Activa Tengo que Buscar El paradigma Activo Del ego Paradigma Activo Aquí está El paradigma Activo Del ego ¿Verdad? Este es Y Y el Verbo Ipen Está en el Auristo Indicativo Tercera Singular Auristo Indicativo Tercera Singular Aquí está Ipe Ipen ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se traduce En auristo Tercera Singular? Yo dije Tú dijiste Es el Dijo Dijo Ipen es Dijo Dijo Así literalmente Pasamos A El otro Término Afto Lo pongo En el Cuadro Para analizarlo Lo busco En el Diccionario Y me dice Es un Pronombre Personal Que viene De Aftos Es un Pronombre Personal Que viene De Aftos Entonces Yo tengo Aquí Aftos Esta palabra Ah bueno Tengo que Buscar el Paradigma De Aftos Lo Lo busco Aquí está El paradigma De El pronombre Personal Lo tienen En pantalla Que tengo Que buscar La palabra Afto En este Paradigma Y yo La voy A encontrar Aquí Y la voy A encontrar Aquí Verdad Ahí están Dos veces Puede ser Masculino O puede ser Neutro Verdad Dijo Para él Yo le hago La pregunta Afto Dice que El tentando Dijo Para él A quien Quien es Él Quien Es Él Es Jesucristo Verdad Porque Satanás Se le acercó A Jesús Y le dijo Para él O le dijo A él Ese Él Es Cristo Jesús Es Masculino O es Neutro Es Masculino Por lo Tanto Es un Masculino Es Singular Y es Dativo Verdad Es Este Masculino Singular Dativo Si Si ese Él O esa Ella Hubiera sido Un sustantivo Neutro Sería Este Sería El neutro Singular Dativo Pero es Un sustantivo Masculino Pasamos La página Y dice Y Verdad Y es Una conjunción Subordinada Condicional Verdad Si esto Esto Por lo Tanto Esto Verdad Es un Condicional Si Entonces Y luego Viene IOS IOS Lo busco En el Diccionario IOS Verdad Por el acento Grave Pero no Nos vamos A meter En eso Vamos A seguir Con IOS IOS Lo busco En el Diccionario Y me dice Es un Sustantivo Masculino Que viene De IOS Entonces Busco El paradigma De IOS Verdad El paradigma De IOS Verdad El paradigma De IOS Aquí lo tengo Que se va a traducir Como Hijo IOS Y Voy A buscar Aquí está El paradigma Me dice Que es Masculino Me dice El diccionario Que es Masculino Hijo Es Masculino Tanto En español Como En griego IOS Masculino Hijo Masculino Busco La terminación OS Y La encuentro Aquí Verdad Y También Encuentro Aquí Verdad Puede ser Nominativo Puede ser Vocativo Este Sin embargo Sin embargo Aquí tenemos La expresión La expresión Exclamativa Hay una Una expresión Exclamativa Porque Hay Hay Este Como se llama Hay una pelea Entre si es Nominativo O vocativo Alguien podría decir No Para mi es Si hijo Si hijo No hay una Exclamación Entonces No No es No es Vocativo Sin embargo Aquí La La mayoría Ven Una Una acción Exclamativa Fuerte Si hijo Eres De Dios Si hijo Ese hijo Viene a ser Un Un vocativo Un vocativo Hay una Exclamación Si hijo Eres De Dios Verdad Si hijo Entonces Lo ponemos Como singular Vocativo Como aparece Aquí Obviamente Obviamente El contexto El contexto De la expresión Es el que me va a decir Si es vocativo O si es nominativo Entendemos Este Pasamos la página Y viene I I Pero I Como verbo Verdad Este I Lo busco En el diccionario Me dice Que es Un verbo Viene de I Mi Es un presente Indicativo Activo Que me interesa Me interesa La voz La tercera La voz Activa Tengo que buscar El paradigma Activo De I Mi Activo De Mi Ahí lo tengo Es el que tenemos En pantalla Y tengo que buscar Tengo que buscar I En todo esto Si me cuesta Encontrarlo Entonces Uso el diccionario Que me dice Presente Indicativo Segunda Singular Presente Indicativo Segunda Singular Aquí está Más que está Bien pequeñito Yo soy Tú eres Eres Por lo tanto Se traduce Eres Si hijo Eres Verdad Eres Pasamos A la otra Y viene Tu Seú Tu Seú Tu Seú Bueno Significa que yo tengo que buscar Seú En el diccionario Que ya todo el mundo sabe que Es un sustantivo masculino Que Se traduce Como Dios Y viene de Seos Viene de Seos Es masculino Bueno Dios es masculino Lo vamos a saber Con el tiempo De tanto usarlo Tu Seú Tu Seú Verdad Yo me baso En el Artículo Porque viene con el artículo Entonces Busco El artículo Bueno Omití Que había que buscar La declinación De Seos Verdad Que es esta Esta es la declinación De Seos La ponemos Yo busco el artículo Tu Que ya sabemos Que es masculino Porque Dios Es masculino Verdad Y el artículo Entonces Masculino Singular Genitivo Es obvio Masculino Singular Genitivo Y Seú Si lo busco Por la terminación Lo voy a encontrar Aquí Es decir Es un Masculino Singular Nominativo Concuerdan En número Género Y caso En género Masculino Los dos En número Los dos son singulares Y los dos son genitivos Tanto el artículo Como el sustantivo Concuerdan en eso Entonces tenemos que Seú Tu Seú Se va a traducir De Dios Porque es un genitivo Los genitivos Se traducen De Dios Nominativo Se traduce El Dios Genitivo De Dios O del Dios ¿Verdad? El dativo Para el Dios Cuando hay Instrumentalidad Podría decir Con el Dios Y también puede ser Locativo En el Dios O para el Dios El acusativo Se traduce Al Dios ¿Verdad? Y así En los plurales Se hace la forma plural Y el vocativo Dios ¿Verdad? Es admirativo Entonces aquí sería Si eres hijo Del Dios ¿Verdad? Que nosotros En 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 español No usamos Los artículos En los nombres Propios ¿Verdad? Pasamos la página Y dice Y P Y P Lo pongo en el cuadro Para analizarlo Busco en el diccionario Y me dice Es un verbo Es un verbo Aoristo Imperativo Activo Que viene Del Ego Que se traduce Como decir Busco el paradigma Activo Del Ego La voz activa Del Ego ¿Verdad? Que es decir Y en la voz activa Lo voy a encontrar En el Aoristo Imperativo Segunda Singular Aoristo Imperativo Segunda Singular Aquí está La segunda singular La primera no aparece Y ¿Dónde lo encuentro? Y P Es el primero ¿Lo ven? Y P Entonces Es una orden Una orden La orden de decir El imperativo De decir En segunda singular Es DI 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 De decir DI Pasamos a la página Para que ¿Verdad? Para que INA INA es una conjunción Subordinada Para que Y luego viene I LISI LISI Entonces aquí viene ILLISI Con el artículo Respectivo Buscamos LISI Lo ponemos aquí LISI El diccionario Nos dice Que es un sustantivo Que viene Delisos Que es masculino ¿Verdad? Entonces Buscar el paradigma Delisos Busco el paradigma O la declinación Delisos Que es piedra Y El diccionario Dice que es masculino Entonces Aquí lo busco Y Lo primero que yo hago Es detectar El artículo ¿Verdad? OI Que es I ¿Verdad? Este Este artículo Solamente Solamente El El Nominativo Singular Y plural Igual que el Acusativo Singular Y plural Solo Aparecen En los Masculinos Eso significa Que LISOS Es masculino En todas las partes Donde aparezcan En el Nuevo Testamento Porque aparece Con un artículo Exclusivamente Masculino Entonces I Y la palabra LISI Aparece aquí ¿Verdad? Es decir Concordando Masculino Eh Masculino Plural Nominativo Masculino Plural Nominativo Concuerdan Con Con El artículo Con el sustantivo ¿Entienden? Masculino Plural Nominativo Igual que el artículo Entonces por eso es Masculino Plural Nominativo ¿Cómo se traduce Un masculino? Las Piedras Si Si hubiéramos Encontrado Un Artículo Masculino En español Para traducir Las piedras Eh Lo usamos Porque aquí Tenemos el siguiente Caso Eh Y LISI Es un artículo O LISUS Es un Artículo Masculino Griego Lo traducimos Por un Por un Perdón Un artículo Un sustantivo Masculino Griego Lo traducimos Por un sustantivo Femenino Español Que son piedras Piedras es femenino Pero El artículo Es masculino ¿Verdad? Eh Entonces lo estamos traduciendo Por algo femenino Lástima Encontrar Un sustantivo Masculino Que traduzca Eh LISIS Eh LISOS Piedras ¿Verdad? Bueno Pasamos Por eso Di para que las piedras Eh Y viene Viene Eh UTI ¿Verdad? UTI UTI Vamos a ver Para que las piedras UTI Aquí está UTI Lo buscamos en el diccionario Me dice Es un pronombre personal De UTOS Entonces busco el paradigma De UTOS Lo pongo en la pizarra Aquí está el paradigma De UTOS ¿Verdad? Es un pronombre Demostrativo ¿Verdad? Y Entonces aquí dice Este Que es un Si una vez lo buscamos ¿Verdad? Eh Podemos Podemos buscarlo Por la terminación Porque Este Resulta que el pronombre Este pronombre Concuerda con el sustantivo Porque está hablando de las piedras Estas piedras Estas Piedras Eh Es exactamente Igual Digamos Esto Concuerda con esto ¿Verdad? Entonces Eh Dice Que es Igual Concuerda Género Masculino Los dos Número Los dos Plural Caso Los dos Nominativos Entonces Nos vamos a masculino Nos vamos al plural Y nos vamos al Nominativo Igual Igual que Lisi ¿Verdad? ETI Igual que ISI Porque los dos son Igual Se corresponde El pronombre Demonstrativo No tenía que brincarse Con El sustantivo ¿Ve? Por eso los dos son iguales Estas Piedras ¿Verdad? Entonces Estas Se traduce como Estas Si hubiera sido Las piedras Estas ¿Verdad? Las piedras Estas En el En el caso Todos son masculinos En griego En español Y todos lo pasamos A femenino ¿Verdad? Porque estas piedras Espero que me entiendan Eso ¿Verdad? Por eso no se usa No se usa Este femenino ¿Verdad? Se usa masculino Porque en griego Es masculino Estas piedras Bien Vamos a ver Este Viene luego Arty Arty Lo buscamos En el diccionario Me dice Que es un sustantivo Que viene de Artos Y que es un sustantivo Masculino Masculino Entonces Arty Pan El pan Es masculino ¿Ve? Masculino Tanto en griego Como en español La traducción Que le estamos dando Es masculino Entonces tenemos Que Arty Yo Lo primero que hago Es buscar La declinación O el Paradigma De Artos Porque viene de Artos Artos Que es pan Busco el paradigma Lo escribo Lo tengo listo Y dice Yo puedo agarrar Arty Veo la terminación Y Que viene aquí La busco Y aparece Aquí Y aparece En el vocativo También Entonces Puede ser Para que Y entonces Aparece Arti No hay nada Exclamativo ¿Verdad que no? Para que Las piedras Para que Para que Estas piedras Arti Nada más Estas piedras Para que Estas Estas Para que Las piedras Estas Panes 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 Es este Arti Panes Nada más Panes Y así se traduce Arti Panes Y pasamos A la otra Y terminamos La oración Con Yenonte Yenonte Lo ponemos Aquí En el cuadro Buscamos En el diccionario Nos dice Es un verbo Que viene De Yenome Y es un Auristo Subjuntivo Medio Nos interesa El La voz Media Porque yo tengo Que buscar Tengo que buscar La voz Media Digamos El paradigma Medio De Yenome Y aquí Está El paradigma Medio De Yenome ¿Verdad? Que se traduce Como Acontecer Y Dice Que Está La palabra Yenonte En el Auristo Subjuntivo Tercera Plural Auristo Subjuntivo Tercera Plural Plural Aquí Yenonte ¿Lo ve? Entonces ¿Cómo se Se traduce El Tercer Plural Pero en Medio Yo Me Aconteciere Tú te Acontecieres Él se Aconteciere Nosotros Nos Acontecieremos Vosotros Os Aconteciere Ellos Se Acontecieran Se Acontecieran Entonces Se lee Se Acontecieran ¿Verdad? Que Estas Panes Se Acontecieran Que Pronto Se Conviertan En Panes Esa Es La Traducción De Mateo 4 3 Espero Que haya Sido De Bendición Para Su Vida Y Los Espero En El Próximo Programa Que Dios Me Los Bendiga Todos Ricamente